Los ojitos negros Esa noche Ese boom 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 No vuelve hasta ese huevo Ese boom 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 No le diga ese huevo Ese boom 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 No vuelve hasta ese huevo Camina con él, camina ¡Horror! 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 Amigos, vamos a continuar hoy con este programa. Nos da mucho gusto saludar a tanta gente del ambiente del sonidero y presente. Para Alfonso y Guillo, que se quieren hasta la cama, claro que sí. Un solo para los amigos de Discos Campos que hoy nos acompañan. Muy buenas noches. Para Sonido Sin Nombre y la gente de Pito que hoy está presente, claro que sí. Para Sonido y Chato, que hoy nos acompaña. Buenas noches, Chato. Para todos los gallos. Bueno, todos para el gallo y todos los feos. Del 90, creo que sí, para el Ruco. Solo Soracuco, el Gangas, el... ¿Chinqué? ¿Ves aquí chinguillas? ¡Chinwi! El Torturi y el Soldado para los chamacos de la conga. Solo para el Toro 95, Eh... Para el Chato, el Lules y los Vatos Locos. Para Ángela. 100% amor de parte de Roberto y la organización Dragón Rojo de Atlapulco. Allí en Toluca, Estado de México. Un saludo, dice, para la envidia de todas las chicas gay, la Label. La más sabrosa de Martín Carrera. Hijo, hasta yo le traigo ganas. La única mujer que se me ha pelado de Martín Carrera. La Label. Esta noche era especial para el Pistolas, Miguel, Nikima, Daniel y toda la banda Cachonda de Zacatenco. Amigos, bueno, quiero decirles que después de ese tema vienen los estrenos de Sonido Laconga y Víctor Pérez hoy en esta noche. Lo único que falta es, eh... ¿Manuel Durano? ¿Cómo se llama? Paco Morano. Claro que sí, para hacer hoy una posada navideña de la que buena. Vámonos con ese tema que nos dice la grabación del señor Lisandro Mesa. El tema que voy a dedicar para toda la gente que gusta del buen acordeón sabanero. El tema que nos dice... ¡Vuelve! Hoy se lo dedico para toda la banda que nos acompaña de Martín Carrera. Esa noche, el tema que se titula... ¡Vuelve! ¡Ahí va! Varelvani y su esposa. Con mucho amor de parte del gallo. ¡Vámonos! Ese monstruo. Ese es lo nuevo de Lisandro Mesa porque pone cara de Fuchi. ¡Vámonos! Hoy para las reinas de la noche. Para los de Quimos. ¡Vámonos! ¡Venga ese sabor! ¡Vuelve! ¡Triste Navidad! Ese acordeón. Ese es para Marisol. Ese es el sabor. ¡No quiero que llegue Navidad! ¡Ay, chica! ¡Porque me pongo triste! ¡Voy van a los turbos y Pedro Conca! ¡Colonia Granjas Modernas! desde que tú te fuiste no quiero que llegue para mi gran amiga Nancy el balomo a Diego Quebe Barrio Alto para la banda Dragos y Pedro Conca ¿cómo se llama? vuelve vuelve hoy van a las tres domingues para el Moya, Jhonny y Pañales Colonia La Pazona para el Muga, Junior y Pedro Conca vengues de acordeón vuelve esa noche voy para los compadres Arducho, Balomo, Mario granja la navidad la 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 si piensas regresar vengues de acordeón vengan esas campanitas vuelve 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 Pilar y déjese cabrón de parte de Héctor vuelve vuelve con quien quiera que estés y con quien quiera que estés vuelve para sigue Ariel de la Cuisota vuelve vengues de ese amor hoy van a las reinas de la noche la 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 y los viejinos pa'l monstruo uy que miedo vengues de ese amor vuelve vuelve para el Pizola Siniquima vuelve triste navidad vuelve así me lo iba a pasar para celebrar esta linda navidad para Jorge de San Juanito si piensas regresar vengan esas campanitas ese es Dora Yola para el Amauri y toda la banda de los viejinos para Noemí vengues de ese amor vuelve vuelve de donde quiera que estés y con quien quiera que estés para el Morro y Mayra vuelve vuelve para Runes y Milocayo Peter la 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 para Runes y Pedro con Cavato con Sepe vuelve de donde quiera que estés los locos Salvador y Chabelo vuelve padrotes vuelve vuelve para el mundo celebrar esta linda navidad la la triste navidad sin ti sin ti está regresar esas campanitas para el Rey del Gacete vengues de ese sabor vuelve para el Blanco para el Blanco y su coñado Manomero esa noche para el Rey del Gacete de México hoy con Amizal Caracas y Pedro Conga producciones El Pierro vuelve de donde quiera que estés y con quien quiera que estés vuelve para el monstruo Martín Carrera vuelve si piensa regresar vengues de ese sabor vuelve de donde quiera que estés hoy con la banda cabra de Coquete y el trono de Teis vuelve vuelve para el ajardilla para juntos celebrar esta linda navidad sin ti está regresar como dice vengues de acorde hoy para las reinas de la noche vuelve para Omar y Blanca vuelve vuelve de donde quiera que estés y con quien quiera que estés toma malaseada pero vuelve vuelve que mi regalo será para el Mariano y el Santana va a Sinalongo si piensa regresar esas campanitas Víctor Pérez y Pedro Conca y Pedro Conca hoy para la hija de parte del Morro este y Sino ese acordeón vuelve de donde quiera que estés y con quien quiera que estés para Diana de parte de Pablo vuelve y Pedro Conca vuelve para el Monzo y Anita celebrar esta linda Navidad si piensa regresar esta noche este acordeón para el Chavito de la Salta esta noche chau 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 chau